¡Libertad! ¡Libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Allí siempre hay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Allí siempre hay libertad! ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Allí siempre hay libertad! ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Allí siempre hay libertad! Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh mi hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh mi hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh mi hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh mi hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh mi hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva Deja que se mueva, deja lo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo Al espíritu de Dios 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 Hombre hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Hombre hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Oh mi hermano, deja que se mueva, se mueva, oh mi hermano, deja que se mueva dentro de mi corazón Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer Y ahora clamaré por la sangre de la cruz, sal demonio, sal en el nombre de Jesús Y ahora clamaré por la sangre de la cruz, sal demonio, sal en el nombre de Jesús Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero, quiero, quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer Y ahora, y ahora clamaré por la sangre de la cruz, sal demonio, sal en el nombre de Jesús Y ahora clamaré por la sangre de la cruz, sal demonio, sal en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Salmono, sal NSún dice, saludo Jesper Windowio 3 Salmono que nos dio en el nombre de Dios Gracias.